Voy a usar tres ejes en esta charla. De lo primero que voy a hablar es de la Nerf Arcana. Los héroes de Krim, revisitado. Es decir, salió una reedición del band de la última Nerf Arcana. Espectacular. D&D compró D&D Beyond, titulazo. Sacudió mucho del mundo del rol D&D en esta noticia. Y todo lo que se dijo en el D&D Direct y lo que siguió. Un evento en el cual hicieron muchos anuncios sobre D&D en el futuro próximo y a mediano plazo. Vamos de a poco. Vale. A principios de mes, y si no me equivoco lo cubrí en el anterior, el bardo de la idea acá en la taberna, salió un Nerf Arcana, un Arcanos Desenterrados, con material de prueba que se llamaba Los Héroes de Krim. Krim es el mundo donde se desarrolla el escenario de Dragonlands. ¿Qué pasa? En ese Nerf Arcana presentaban una raza nueva, los Kender, una subclase de hechicería, de hechiceros, de sorcerers, trasfondos temáticos de Dragonlands, de Krim, y creo que hechizos, uff, bueno. Siempre hace nada, sí, 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 sí. No importa, no era de otros en detalle. Este, pero lo loco es que sucedió lo siguiente, salió de repente una revisión de este Nerf Arcana, acompañado por un video de Jeremy Crawford, Fits, claro, trasfondos y Fits, dotes. Acá estoy viendo lo que me faltaba decir. Bueno, salió un video en D&D, en el canal de YouTube de D&D, con Jeremy Crawford hablando con Todd Kenreck sobre qué es esta revisión, de dónde viene. Sucede que cada vez que sacan una Nerf Arcana, que es material de D&D, pero que es de prueba, digamos, no es oficial, es para ir haciendo devoluciones, a los pocos días sacan una encuesta, un survey. Y en la encuesta tuvieron muchas devoluciones. En la revisión de la Nerf Arcana, por ejemplo, ni aparece la subclase de hechiceros, de Sorcerer, porque tuvo tan buena recepción que ya está, ya pasó, pasó la prueba y quedó. Así que supongo que la veremos en... Perdón. ...tenido que salga de Drawn. Perdón, ¿sabes qué? Tengo algo raro con esto. Porque últimamente saca una Nerf Arcana y a los meses sale el manual. Sí. Como que le vienen re pegando a los Nerf Arcana. El Spellshammer, todo eso que vas a anunciar ahora, viene así re bien. Dale, seguí. Sí, y el año pasado, antes de Van Richten, la guía de Van Richten para Ravenloft, también sacaron razas que después aparecieron ahí al toque. La que mejor hicieron para mí de Nerf Arcana fue la de las razas de Feywild, porque las cuatro razas que aparecían ahí fueron apareciendo en distintos libros. En el Witchlight aparecieron los Karengon, la Conegente y la Sarp. La Conegente en Strixhaven después. Y los Kobolds ahora en Mordenkainen. Como que estuvo bueno. Bueno, con eso cerramos todo lo que fue el Nerf Arcana. Recordemos, Nerf Arcana es un PDF gratis que se puede acceder y descargar gratis en la página oficial de Wizards of the Coast. Vas a la pestaña de Artículos y está ahí, en Unerthed Arcana. Y pones el último y te da la opción de descargar. Está en inglés. Bien. Bajo. Pero son materiales para testear cosas que la ven. Y de eso venimos hablando. Pero usualmente devienen en algo que se vuelca en libros. Quiero hacer un último detalle en la Nerf Arcana. Algo que me pasó cuando estaba preparando el one shot de Ravnica. Es que si hay un lugar genial para probar las reglas raras o las dotes raras de los Nerf Arcana. Es en los one shots. No se pierde nada. Todo puede salir mal y está todo bien. A todos los personajes les puse hechizos de la Nerf Arcana. No se usaron mucho, pero ¿cuál es el problema de ser un hechizo super poderoso que dice? Vamos a ver cómo funciona. De última, en dos horas se terminó esto y listo. Tal cual. Sí, es que yo igual los one shots, de una de las formas que me los tomo si están presentados de esa manera, es eso. Es para probar cosas. Nunca jugué a un guerrero. Pumba. En un one shot es la oportunidad espectacular. Y si me gusta, listo. La próxima campaña la encaro con un guerrero o no. Es un espacio espectacular para probar cosas el one shot. Además de que puede ser para otras cosas. Pero sí, sí, sí. Dotes. Quiero ver si esto realmente es útil como yo me lo imagino. Y después lo juego y nunca aparece, nunca lo uso porque va por otro lado. Sí, me pasa similar. Es una gran zona de prueba. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que fue la compra de D&D Beyond. El 13 de abril se anunció esto. ¿Qué sucede? D&D Beyond es una plataforma que ofrece acceso a contenido digital de los libros oficiales de Dayday y a contenido oficial de Dayday. Pero era una empresa que no pertenecía a Wizards of the Coast, que es la dueña de Dungeons & Dragons. Entonces, pertenecía a fandom y articulaba un montón y de hecho era el único sitio, la única gente que era exclusivamente de D&D. De hecho, mucha gente confundía, pensaba que eran de la misma empresa porque hasta la estética, todo está muy bien logrado. Y de hecho, claramente tenían un trato preferencial para con Dayday Beyond en accesos a cosas y todo. Uno puede comprar desde acá, Argentina, la plata, un libro el mismo día que sale en digital. En realidad lo que compras no es el libro porque no sos propietario ni siquiera de un PDF, sino pagas el acceso a ese contenido digital en la página. Pero es un montón más que esperar a que lo envíen, pagar una guasada, más allá de que los precios eran similares. Pero bueno, es una herramienta de acceso a los contenidos de Dungeons & Dragons en formato digital. El 21 de abril se hizo D&D Direct, un evento inédito, digamos no existía previamente, donde en media hora condensaron información, cosas nuevas. No fue en vivo, fue algo preparado y estuvo bien porque no se dispersó. Los conductores eran repiolas, eran gente que ya viene elaborando hace mucho y como muy claros y todo. De hecho, no me fijé, me tenía que fijar porque en YouTube existe la opción de los subtítulos en inglés y la traducción automática en castellano. Si es que no tiene subtítulos en castellano. Y usualmente vienen funcionando muy bien, excepto con algunas palabras específicas que las traduce muy random. Pero bueno, es una recomendación que dejo. A ver, en este D&D Direct hablaron de tres ejes. Contenido para quinta edición, libros y anuncios. Actualizaciones de videojuegos que son de Dungeons & Dragons. E información de la película. Lo único que revelaron de la peli, que lo hicieron en un video que deja mucho que desear. De hecho, para hacer la producción cinematográfica en gran escala de una película, fue un video que podría haber filmado yo con mi celular, digamos, por la calidad de audio, por la calidad de video, por la escenografía. Eran los dos directores ahí parados con una tele atrás, medio cortada, con una imagen de la película seguramente. Muy raro y para mí lo hicieron muy rápido. Tengo que hacer esto del D&D Direct, afírmense diciendo estas cosas. Bueno, sí, dale. Yo sentí algo similar con eso. Y yo, ¿sabés qué siento? Que ellos estaban trabajando en la peli. Y le dijeron, bueno, ahora tenés que ocupar un par de horas al día haciendo esto. Y le decís, pero tengo que trabajar en la película. Te tengo que entregar lo que vos me pediste. Videojuegos. Lo que anunciaron fue un nuevo módulo para Neverwinter que se llama Dragon Slayer. Y en la portada y la previa, bueno, claramente tiene que ver con cazar dragones y todo. Y está en la portada la imagen de las cinco cabezas de Tiamat ahí a pleno. Así que debe ser reinteresante. Yo no juego los videojuegos. No soy muy gamer en general. Pero debe estar buenísimo. Y Baldur's Gate, que entiendo que está en beta. Perdón, pueden mencionar algo también. Anunciaron que el año que viene ya se lanza oficialmente el 3. Sí, el Baldur's Gate 3. Libros. Una de las cosas que hicieron fue mostrar avances de Journeys Through the Radiant Citadel. Que es el próximo libro que se va a lanzar. Digamos, el próximo libro nuevo. Antes de ese, ahora el 17 de mayo, va a lanzarse en formato individual Monsters of the Multiverse. El Mordenkainen. Que aglomera el Ball of the Gate Monster y el Mordenkainen Thomas Fawkes. Y más monstruos de distintos otros libros. Tuvo un par de problemas en ese libro. Pero ese libro ya había salido en enero en un paquete. No es nuevo, digamos. Simplemente se lanza individualmente y también para acceder a ese libro en día de vivión, por ejemplo. Un par de problemas en ese libro. El problema principal que yo recuerdo era que mucha gente decía, pero yo ya me compré todos los otros libros, ¿por qué me voy a comprar este? Lo cierto es que las actualizaciones de las cosas son necesarias. Porque a veces hay que hacer un salto y decir, todo esto tal vez no funcionó como esperaba. Vamos a sacar material nuevo a ver qué tal sale. Sí, es raro que se actualice un libro. Porque rara eso sucede. Pero usualmente son erratas. Claro. Pero estamos en la quinta edición del juego. No es tan raro que se actualice un libro. Este juego se viene actualizando desde que salió. Y de hecho es de 2014. Estamos en 2022, gente. Claro. En 2014 salió el manual del jugador, el de M y el de Monstruos. Era necesario una actualización. De hecho vos lo decías. Todavía tiene problemas con el descanso corto o... ¿Qué veníamos diciendo hoy? Los puntos, los dados de golpe. Dados de golpe, todas esas cosas, sí. Bueno. Es decir, cosas que después fueron estableciéndose como algo más normalizado. Como por ejemplo la regla opcional de dotes o la regla opcional de multiclase. Claro. Es opcional, pero la verdad que es como una elección medio abierta en general. Sí, sí, sí. La partida, por lo menos la que yo conozco. No digo que tiene que ser así, pero es como el uso general que yo al menos puedo observar. A mí me parece bárbaro que se vayan actualizando. No me parece que sea necesario comprarlo. Hay una cuestión, como vos decías, de como coleccionistas está bueno tenerlo. Es reinteresante y además tiene cosas nuevas. Además de que aglutina un montón de cosas. Para jugadores aglutina 33 razas distintas jugables. Y para masters aglutina una guasada de monstruos. Sí, no. Ese bestiario es muy bonito. No, se me cayó el puerto. Juro que tenés ni el bolo, ni el... Ahí está, ahí te volví. No. Ahí está, ahí te volví. Si no tenés ni el manual de bolo, ni el primer manual de Mordenkainen, este libro es buenísimo. Sí, exacto. En junio del 21 se publica por primera vez el nuevo Journey's Through the Radiant Citadel. Travesías a través de la ciudad de la Radiante. Es mi traducción no oficial. Hicieron anuncios en el D&D Direct y posteriormente sacaron otros dos videos que ampliaban algunas cosas. No voy a profundizar porque estaríamos hasta las 1 de la mañana. Pero bueno, mencionar. Es una antología de 12 aventuras que son independientes. Las podés jugar de corrido o las podés tomar solas. Se puede mechar con una partida casera o con un mundo preexigente, con lo que quieras. Tiene esa maleabilidad. Tiene lo que charlábamos en el anterior stream, que es como un poco el libro bandera en diversidad. Diversidad étnica, diversidad cultural, diversidad en muchos ámbitos. Y de hecho incluyen autores y autoras de Latinoamérica. El mismo líder del proyecto tiene un trasfondo cultural de la India, si no me equivoco. Bueno, un montón de expectativa en ese sentido. En la bandera de la diversidad de D&D Quinta que va a ser este libro. Que vienen hace rato... Como vos mismo decías es que esto no quede en ese libro. Que sea una política... Sí, es eso. Incluyamos, ¿no? En general. Tienen hace rato impulsando esto y está perfecto. Otra cosa. El starter set que se había filtrado hace un tiempo, la caja de inicio nueva, va a salir el 4 de octubre en simultáneo en Estados Unidos y en las traducciones en Europa. Es decir que va a estar en español en simultáneo. Eso para mí ya es una locura. No en Latinoamérica. Bueno, tampoco. Pero sí, traducido. O sea, se va a publicar traducido en inglés y en español y en alemán, italiano y creo que francés a la vez. Es un montón. Esa es una de las noticias lindas. Está buena. Este starter set, esta caja de inicio viene con contenido digital integrado. Es parte de la nueva propuesta que trae, que pretende facilitar el acceso tanto a jugadores como a DMs para el aprendizaje del juego y para el desarrollo. Tiene una aventura de nivel 1 a 3 y su arte de tapa, que se habló mucho de esto, está específicamente inspirado en el dibujito de Dungeons & Dragons de los 80. O de hecho, en la imagen que se ve, podés ver a la acróbata y al arquero, no me acuerdo el nombre, se habló mucho del tema. Y sí, claramente están inspirados. Y los starters, las cajas de inicio suelen venir con hojas de personajes pregeneradas. Así que me da curiosidad si estos personajes van a estar como personajes jugables o como NPC, tal vez. Pero nada, ahí hay un comeback, una revival interesante. Que también, un poco de la nostalgia que se trae al 2022 y un poco también está... Es que vienen escarbando con la nostalgia, porque Special Hammer es viejo, Dragon nace viejo... Tal cual. Una cosa más que quería decir de la caja de inicio es que, por lo que parece, en unas declaraciones que no son oficiales, así que tomenlas con pinzas, van a tener un abanito importante de opciones digitales y a su vez va a tener muchos dragones y piolas Dungeons. Y esto es indudable, digamos. Se hizo recibiendo todas las críticas que tuvieron las primeras dos cajas de inicio. Que de hecho tienen críticas repiolas, pero bueno, la típica de las minas de Fandelver. Que la primera escena sea mortal para la mayoría de los personajes es terrible. Supongo que eso lo han querido editar. Mirá, en el primer capítulo de la serie creo que aparece Tiamat. Sí, lo vi. Así que que suceda eso de nuevo. En la primera escena aparece Tiamat, los mata a todos. Sería una locura. O sea, que arranque creando dos personajes, uno muere en la primera escena y el otro quiere vengarlo. Listo, está. Tenés motivación para el reto. Bueno, otro anuncio importantísimo que a mí me encantó y que va a ser muy piola, espero, es el D&D Library, la librería de Deide. Es un espacio al que se puede acceder desde la página teniendo una cuenta, no suscribiéndose, teniendo una cuenta en D&D Beyond o en la página oficial de Wizards a una biblioteca gratuita de contenido. En el mismo D&D Direct anunciaron que está accesible para, desde ese momento, el Monstrous Compendium Vol. 1, que es una lista de 10 criaturas monstruos del universo Spelljammer, las cuales algunas son nuevas y otras son viejas, y hay cosas espectaculares. Y el arte es espectacular y hay notitas, como en los libros, de personajes de este universo que hablan. Hay una o dos, pero es reinteresante porque te va introduciendo. ¿Qué querías decir? Siento que podrían haber sido más monstruitos, son muy poquitos para mí. Está bien, está re bien el material. Y debe ser re útil. El material es que lo van a expandir, es el volumen 1. Y dijeron el mismo D&D Direct que en el año van a ampliar la biblioteca. Otra pregunta. En este guá veo la vuelta de las cadenas de feeds para trasfondos, quizás hasta las clases de prestigio. Yo estoy esperando que haya algo después de las clases. No creo que sea en clase de prestigio tal vez una pequeña subcategoría o algún pequeño subrango de las clases. Estaría bueno. Habría que ver qué es lo que quieren hacer. Por otro lado, esto de las clases de prestigio es algo que quedó medio olvidado porque funcionaron muy bien los caminos. De intención, ¿no? Eso de a nivel 3 elegís o a nivel 2 elegís. A dónde ir en lugar de aspirar a algo. Que para mí eso estaría bueno. Que vos puedas lograr cosas para que tu personaje consiga una distinción. Que era lo que originalmente leía de las clases de prestigio, solo que tal vez tardaba mucho. Tenía otros problemas en las clases de prestigio. Espero, espero que se aplique. ¿Qué viste dentro de un arte de arcana que te hubiera gustado, que hubiera quedado, pero no quedó y por qué? Sabes que no estoy seguro. Creo que el de combate a gran escala hubiera estado bueno que sea mejor o más fácil. Porque es claramente material necesario. Pero bueno, ya va a salir. Es re difícil jugar en combate a gran escala. Sí, sí, sí. Hicimos un video sobre eso. Y me han preguntado. Y es difícil explicarlo. Y es molesto. Le exigen mucho al DM. Pero estaría bueno que hagan reglas más fáciles. Y la última que tenemos acá. Consejos para DM Novato. Voy en mi primera sección como DM. Hay un montón. Y mi recomendación es relajar. Si tenés que preparar cosas para hacerlo. Sobreprepará cosas. Nunca temas sobrepreparar. No vas a usar todo lo que preparaste. Y a veces por razones de tiempo. O a veces por razones de que no fueron parecer a los poderes. No importa. Lo importante es que vos tengas material para sacar de cualquier lado. Y enfocarte siempre en que la pase bien el grupo. Y pasarla bien vos también con ellos. Y contar con el apoyo del grupo. Sí. Contar con el. Lo hacemos entre todos esto. No hay una división real. No tenés el mundo en tu sombra. No, no, no. Literalmente. Este salió perfecto. Creo que fue el mejor programa que tuvimos. Salió el audio y el video perfecto. Así que tremendo. Juel, estuvo re bueno el segmento de hoy. Un montón de cosas para charlar. Gracias por traerlo. No tome, no tome. Gracias por la compañía hermosa. Otro día hablaremos de Atul. Otro día. Vamos a ver cuando sale. Y esperamos realmente que hayan disfrutado toda esta charla. Ahora vamos a dejarlos en el outro. Y vamos a darle rey a alguien. Así ustedes pueden seguir viendo a gente jugando. Chao. Chao.